Sí, sí. Y según tu opinión, ¿cuáles serán los objetivos que tenían los alemanes, objetivos militares me refiero, a la hora de invadir la Unión Soviética? Porque de esto también hubo un gran debate después entre los propios generales en el que, claro, una vez a toro pasado ya se sabe todo y los mismos generales, por ejemplo, Manstein, llegaron a decir que no se debería de haber planteado la campaña contra la Unión Soviética para haber vencido únicamente en una campaña, sino como que se debería haber hecho en dos fases. O hay quien, ¿sabes? Quien la criticó abiertamente, pero claro, cuando ya se había pasado. Lo que sí que está claro es que Halder ya llevaba tiempo trabajando en este plan de invasión y pues hubo enormes debates en si directamente hacía Moscú, ¿no? Como hizo Napoleón, si hacerlo en un frente amplio y tal y como hacían los alemanes muchas veces parece que se tiran a la aventura y ya sobre la marcha van rectificando, van cambiando de objetivos. De una manera pues que tampoco se entiende porque no, es como que no hay un plan, está todo demasiado abierto muchas veces. No, no, fue así, fue realmente así. Es decir, los alemanes invadieron con un enorme optimismo la Unión Soviética confiando en las bondades de la Wehrmacht y que, bueno, pues la naturaleza de su propio ejército, la excelencia militar de su ejército, les iba a proporcionar la victoria antes o después y sin excesivo esfuerzo. Si me apuras, en un principio habían pensado el primer plan original es entre 9 y 17 semanas y habían conquistado la línea de Arcángels hasta Astracán, nada menos, ¿no? Bueno, jamás llegaron ni a un sitio ni al otro, pero lo tenían pensado para 1941. Fue un absoluto exceso de confianza, como luego se vio completamente injustificado, pero en aquel momento, bueno, podía pensarse que no era tan injustificado porque se había visto el rendimiento del ejército rojo en muchos lugares, en muchos sitios y había sido un verdadero desastre, una calamidad en Polonia, en Finlandia, ¿no? Digamos, e incluso la entrada del ejército rojo en los países bálticos había sido bastante, bastante deslucida, sobre todo además por la recepción bastante, en fin, enemiga de la población local, ¿no? Con lo cual, lo que había trascendido, y además los alemanes habían sido testigos de primera mano de la entrada del ejército rojo en la parte oriental de Polonia, pues lógicamente la imagen que les había dado el ejército rojo había sido lastimosa, había sido muy, muy mala, ¿no? Creían que podrían liquidarlo sin un excesivo esfuerzo y ese optimismo impregnó absolutamente toda la campaña hasta el punto de que entraron sin ninguna claridad de objetivos. Es decir, no se sabía verdaderamente si se iba a ir hacia Leningrado, que era el impulso primero de Hitler, por decirlo así, por razón de la significación de Leningrado, por razón también de que una parte sustancial de la industria soviética se radicaba allí, por la importancia de un orbe de tres millones de habitantes. No se sabía si se iba a ir hacia Ucrania, que en principio no contaba excesivamente en los planes alemanes y, sin embargo, era la puerta de llegada, lógicamente, al Cáucaso, pero en aquel momento el Cáucaso no importaba, ¿por qué? Porque el Cáucaso se lo apropiarían porque iba a haber un derrumbe soviético y, por tanto, no había que poner especial énfasis en eso. Pero tampoco había quedado claro ni muchísimo menos si Moscú era el objetivo para Halder, para el OKH, atizado fundamentalmente por Halder, el objetivo evidente era Moscú. Pero para Hitler nunca fue Moscú, esa es la realidad. Halder saboteó, es una de las cosas también a las que aludo frecuentemente en el libro, saboteó el esfuerzo de guerra, por decirlo así, alemán, sobre todo la dirección de Hitler, haciéndole creer que estaba trabajando en el sentido que Hitler le marcaba, puesto que al final la ruta era la misma, solo que Hitler había previsto que llegara a un determinado punto el grupo de ejércitos centro. En principio tendría que ayudar al grupo de ejércitos norte y luego cambió para ayudar al grupo de ejércitos sur, en la famosa batalla de Kiev, etc. Halder lo que pretendía era que, llegado a la zona de Esmolesco, el avance alemán continuase hacia Moscú. No quiso discutir con Hitler hasta que llegara ese momento. Y pensó que más o menos podría engañar a Hitler poniéndole algunos cebos en el discurso para conseguir de él que se lanzase en agosto, en agosto-septiembre, hacia Moscú. Y Hitler, desde luego, no picó y se negó y, como sabemos, desvió, sobre todo a Guderian, hacia el sur. ¿No? Efectivamente entraron sin un plan. Entraron sin un plan detallado. ¿El objetivo cuál era? Destruir el grueso del ejército rojo antes de la línea Nieper-Dwina. Este era el objetivo. Lo curioso de esto, y esto, bueno, se supone que arrastraría la consecución del segundo objetivo, que era el derrumbe del Estado soviético. ¿Claro? Lo curioso de esto es que no había ningún plan alternativo para el caso de que no se cumplieran las expectativas. Es decir, uno tiene un objetivo, pero siempre tiene un plan B. Y bueno, pues si no sale lo que habíamos pensado, pues qué hacemos en caso de que no salga, ¿no? Bueno, aquí no existía ningún plan B, verdaderamente. Y hay que decir algo. Es que realmente el ejército alemán sí destruyó al ejército rojo. En cuestión de semanas habían destruido unas 150 divisiones del ejército rojo, que era lo que los alemanes calculaban que tenía el ejército rojo a su disposición, entre 150 y 200 divisiones. Entonces, pensaban que llegado al Schalnieper, sobre todo, lo que quedarían serían operaciones de limpieza. En torno a unas 50 divisiones soviéticas que habría que derrotar, bueno, pero aquí ya sin la posibilidad de constituir un frente sólido y sin una oposición seria a la Bermach, ¿no? Bueno, ¿sucedió eso? Pues sabemos que no. Y que sí, que no fue el derrumbe del ejército rojo, pero sí fue una victoria en la que se aniquiló a más de 150 divisiones. Se calcula que en torno a 155 divisiones, como una estimación no excesivamente aventurada. De manera que lo que le falló a los alemanes no fue el cálculo de las cantidades soviéticos que había que destruir, digamos, ni la ejecución de ese plan. Al final, con todo, lo que le falló fue la información. Es decir, no sabían de la capacidad de movilización gigantesca y enorme de la que disponía la Unión Soviética, que si te parece luego lo podemos comentar porque es verdaderamente sobrecogedor el asunto, ¿no? Entonces, ignoraban eso. ¿Consiguieron la victoria antes del Nieper Duyna? Evidentemente no. Sin embargo, ¿derrotaron 150 divisiones poco más o menos llegado a ese límite? Sí, eso sí lo consiguieron. No sé si que es verdad, ¿no? La cuestión es, si consiguieron ese objetivo militar que para ellos les iba a dar la victoria, ¿por qué no tuvieron la victoria? Esa es la cuestión. Entonces, hubo un mal cálculo en función de la información de la que disponía, que era una información verdaderamente pésima en todos los aspectos, en cuanto a los ferrocarriles, en cuanto a los caminos y carreteras, en cuanto a la potencia del Ejército Rojo, en cuanto a los centros industriales. Era un desastre la información de la que disponía el Ejército Alemán, incluso la orografía de los mapas, etcétera, era muy mala. Era francamente mala. Se encontraban de repente con cosas que no sabían ni que existían, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay que alabar también la capacidad del Ejército Alemán de adaptación. Pero verdaderamente, bueno, la situación fue de auténtica locura por esa razón, porque es que no había más objetivo que ese, ¿no? Claro, desde el punto de vista alemán, la destrucción del Ejército Rojo en esa línea arrastraría necesariamente al Estado Soviético. ¿Qué es lo que pasó? Pues primero, que el Estado Soviético disponía de muchísimas más reservas, en primer lugar, y en segundo lugar, que la torpe política alemana hacia las poblaciones conquistadas, donde aparecieron, pues eso, como conquistadores en lugar de como libertadores, congelaron las expectativas que esas poblaciones tenían y se malquistaron en muchos casos a las poblaciones, sobre todo eslavas, las que no eran poblaciones bálticas, donde las tres repúblicas bálticas fueron acogidos con un enorme alborozo, y los alemanes, como tenían previsto sumarles a la Europa Germánica, pues también, digamos, que tuvieron un comportamiento mucho más razonable que el que tuvieron en las zonas de Polonia, que tuvieron en las zonas de, sobre todo, de Ucrania y de Bielorrusia, donde, pues poblados por eslavos, no sentían más que absoluto desprecio por aquellos habitantes de esas regiones, ¿no? Y al final eso paralizó mucho la capacidad alemana de, digamos, de dinamitar el Estado Soviético desde dentro. Que teniendo en cuenta que las zonas, las regiones por las que entraron los alemanes, es decir, las repúblicas bálticas, Bielorrusia, Ucrania y las zonas que habían arrebatado a Rumanía recientemente, teniendo en cuenta eso, era de esperar, como así ocurrió, que la población estuviera muy en favor de los invasores. Sin embargo, como digo, no supieron aprovechar ese caudal de buena voluntad y al revés impusieron políticas criminales que se malquistaron al conjunto de la población que, de otra manera, se hubiera sumado alborozada al esfuerzo alemán. Y, en cambio, los soviéticos, en fin, los bolcheviques y Stalin, que eran repudiados universalmente, casi podemos decir, en esas regiones, en cambio, pues empezaron a ser vistos casi como un mal menor. Porque, a fin de cuentas, bueno, pues era el dictador local, dicho de alguna manera, ¿no? Y era el tirano local y, bueno, ya más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y, encima, si lo por conocer, pues, en fin, decepciona de esa manera tan enorme como hicieron los alemanes. Y esa fue una de las razones fundamentales por las cuales el Estado soviético no es eliminado, el Estado soviético no cae. De tal manera que los alemanes se habían impuesto dos objetivos, la línea Nieper-Dwina y la destrucción del Estado soviético, que ninguno de los dos estaban en condiciones de imponer, porque dependían de que los soviéticos, en su integridad, les esperasen al oeste de la línea del Nieper. Como no lo hicieron completamente, pues los planes alemanes no se pudieron culminar. Y, por otro lado, la cuestión política tampoco dependía de ellos completamente, porque Stalin supo resistir con enorme efectividad, una efectividad que no esperaban los alemanes, y lejos de venirse abajo, al contrario, obró auténticos prodigios, tanto de producción como de traslado de fábricas, como de movilización. Aprovecho para decir que había una vieja leyenda, ¿no?, que hablaba de los primeros días después de la invasión en los que Stalin desaparece, y eso no tiene nada que ver con la realidad, teóricamente hasta que el día 3 de julio aparece y da, en fin, la charla radiofónica, radiofónica, el mítin radiofónico del día 3, como digo, en los cuales empecé diciendo hermanos y hermanas de la Unión Soviética, etc. Bueno, pues no sucedió así. Stalin estuvo todos los días al pie del cañón, desde el primero de la invasión hasta, pues hasta, al final de la guerra, pero lógicamente hasta el día 3 de julio, que es al que me refería en principio. Estos son, digamos, que los objetivos fundamentales. Ninguno de los dos dependía por completo de Alemania. Y los alemanes, lo que no habían considerado en su optimismo, era que, bueno, y si los soviéticos no nos esperan completamente al oeste de la línea del Dnieper, y si el Estado soviético resiste, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan B? Sí. Hay una anécdota con respecto a esto último de Stalin, pero esto ya es un poco más adelante, ¿no? Cuando ya los alemanes se están acercando a Moscú, que hay una pequeña revuelta interna en Moscú por parte de gente, ¿no? Que sale a la calle a protestar contra Stalin y demás. Y cuando le informan a Stalin, ¿no?, de los datos de la propuesta, como que se queda sorprendido por lo insignificante que ha sido, ¿no? Como que dice algo así como, ya está, esto solo. Dice, bueno, pues tampoco es tan malo. Le quiero hacer mucho peor, sí, sí, sí. Claro, o sea, que da una muestra de realmente de lo lejos que estuvo el Estado soviético de caer o de implosionar, ¿no?, mejor dicho. Y yo al final, por comentar algo de la operación Barbarroja, yo creo que el mejor resumen es ese. Es como los alemanes persiguiendo una zanahoria en el que van a la espera todo el tiempo de un poquito más, un poquito más, tenemos que avanzar un poquito más, tenemos que derrotar a ese nuevo esqueleto soviético que ha conseguido poner sobre el campo de batalla y un poco más, un poco más, un poco más, ¿no?, para que no les ocurriese lo que les pasó en la Primera Guerra Mundial, la batalla del mar y demás, pero es como una carrera hacia, bueno, hacia la destrucción de esos nuevos ejéritos soviéticos que no paran de aparecer. Y con respecto a cuál era la alternativa, en el caso de que no se consiguiesen destruir, hay algún general que también llegó a comentar que, bueno, que lo que tuvo que hacer el escrito alemán a partir de agosto, octubre del 41, era haberse atrincherado. O sea, antes de que llegase el invierno, haberse atrincherado y tal. ¿Hubiera conseguido la victoria con eso? No. Lo que se hubiese evitado es el desgaste posterior que sufrió cuando llegó el invierno porque lo hubiera pillado más preparado, ¿no?, si se hubiese montado a la defensiva ya desde ese momento. Pero claro, esto quién lo sabe. Es muy fácil decirlo a posteriori, pero fíjate, ¿qué les iba a decir a los alemanes el gran éxito que iba a ser Vyaznibrián, ¿no? Pero bueno, luego entramos en esta cuestión. Yo es que creo, Sergio, que, vamos a ver, no consiguiendo la victoria, o sea, el análisis alemán fue realista. Es decir, para destruir la Unión Soviética hay que hacerlo antes de la línea a Nieper y que se derrumbe el Estado Soviético. En ese sentido fue realista. Ahora, fue enormemente optimista y casi rozando la magia pensar que los soviéticos iban a hacer aquello que los alemanes esperaban que hicieran o sobre todo que a los alemanes convenía que hicieran. Entonces, en ese sentido, porque claro, una vez que no consiguen la destrucción del Estado ni del ejército soviético, el milagro que obró Stalin a través de una movilización absolutamente brutal e implacable de la población soviética fue gigantesco. Pensemos que, por ejemplo, entre agosto y noviembre del 41, los soviéticos han creado un ejército nuevo de 148 divisiones, de 88 brigadas de infantería blindados y aviones aparte. O sea, 148 divisiones y 88 brigadas de infantería. Pero es que en noviembre-diciembre crea otro ejército nuevo de parecidas dimensiones. El ejército rojo hasta ese momento ha perdido en 1941, pierde 20 ejércitos. Esto es una barbaridad que absolutamente nadie en el mundo hubiera podido soportar, ¿no? Bueno, pierde 20 ejércitos, pero Stalin crea 57. En julio, en el mes de julio, creó 13 ejércitos. En agosto crea 19. En septiembre, que es un mes que fue un mes particularmente malo, creó 5 ejércitos. 7 en octubre, 11 en noviembre y 2 ejércitos incluso en diciembre. A final de año de la invasión, a final del año 41, había puesto en pie Stalin 285 divisiones de infantería, 12 divisiones blindadas, 88 divisiones de caballería. Atención, 93 brigadas de tanques y 174 brigadas de infantería. Es verdad que eran unidades redimensionadas, digamos. Es verdad que no eran las divisiones ni las brigadas de antes. Es verdad que estaban reacondicionadas en números más limitados, por decirlo así, porque, entre otras cosas, al no disponer de oficiales formados, la verdad es que era un desastre en realidad, para que lo vamos a ocultar, salvo algunas divisiones concretas, en general era un desastre que sumar al desastre producido por la invasión. Y eran oficiales formados de manera muy rápida. O sea, bien, pues lógicamente era mejor que esos oficiales manejaran unidades pequeñas y quien dice oficiales, pues dice jefes, tenientes coroneles, coroneles o generales. Entonces, todo estaba redimensionado en cifras y en números más pequeños, pero que a la vez eso fue enormemente práctico porque permitió que esos mandos con una menor experiencia y capacidad pudieran manejar esas unidades más pequeñas. Pero los números que hemos dado son números absolutamente sobrecogedores, son números increíbles, son números imposibles para nadie. Y claro, los alemanes, como escribe Haddon en su diario, dice que liquidábamos una docena de divisiones y se limitaban a poner otra docena en su lugar. Y es verdad que solían ser peores, en principio, que las que habían liquidado a comienzos de 1941. Sí, pero había que matarlos. Había que matarlos. Y eso era desgaste, eso era tiempo, eso era munición. Claro. Y que el ejército alemán que tuvo que enfrentarse a esas divisiones ya de segunda categoría también estaba desgastado. No contaba con sus divisiones frescas con las que había empezado la invasión, sino que ya se acumulaban también pérdidas y al final, aunque fuesen divisiones peores, como las de Alemania, también eran peores, no cualitativamente, pero sí cuantitativamente, pues al final se igualaba. Está claro. Así es, así es. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo, la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.